Desde todos los barrios, van bajando Los hinchas del pedaño, pa' la cancha La noche con sus tramos, siempre alienta Y espera con deseo, la avalancha Pasaron muchos años, y por la vuelta Con todos los amigos, en la noche Pasaron su tiempo, sin cantar Dar el rojo campeón, que aquí en la vacuna Siempre que hay en tu Y luego cuando jugabas, contra los de esa emoción La hinchada no fue disparado, ni de repente campeón Y sabes que la triunfa no metía En locura me va en el primer día Y ahora, en fin, eres un campeón Que me vuelvo a preparar En blanco, te sigo yo Cerveza para socear Y entender que la alegría de la noche Es el rojo campeón, llorando de emoción Ya qui en la cancha Y ahora, en fin, eres un campeón Que me vuelvo a la cancha ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!